Todo parece indicar que en vencer el pasado, la madre de Renata Sánchez Vidal, a la que llaman Yoali, es la religiosa caridad, quien es interpretada por Lourdes Munguía, pero como que algo con las fechas no cuadra. Y eso me hace dudar que hay una conexión con la mujer abusada por la que acusan a Arturo Valencia, ya que en los recuerdos que tiene Darío sobre lo que pasó con su padre, se los cuenta a Brenda Cermeño, ya que están reunidos en un café charlando y viendo las fotos del pasado de Arturo y Lisandro. En esa charla, Darío le dice a Brenda que el supuesto abuso fue hace casi 30 años, en la misma época en que fueron tomadas las fotos, y la mujer que acusó a su padre, puso la denuncia casi 20 años después y Brenda le dice ¿Cómo? ¿Acusó a tu padre hace cosa de 10 años apenas? Entonces si su madre es caridad, pues no cuadra, porque la actriz que la personifica tiene 60 años, y si han pasado casi 30 años, ella en ese entonces tendría 31, porque la madre adoptiva de Renata, Sonia Vidal tiene 65 años, por eso es que siempre su esposo Camilo Sánchez dice que ya tuvieron a sus hijos grandes. Así que caridad no podría ser Joali, porque tendría que haber sido menor de edad y tener entre 15 y 17 años, a no ser de que a caridad la hagan pasar por una mujer de 47 años, o tal vez ella conoce a Joali. Porque en los últimos avances, se ve que Renata sube un video a redes sociales, en donde muestra una de las fotografías que tiene Darío del pasado de su padre. En esa foto salen 2 mujeres y 3 hombres, y Renata comenta que esa mujer que sale ahí es su madre, y que necesita encontrarla, porque de eso depende que ella muera o viva. Este video lo ve caridad y le dice a Gemma que la lleve con Renata, y es ahí donde se presenta con Gemma en casa de Renata, y Gemma le dice fíjate que vimos el video que subiste y caridad conoce a tu mamá. Sin duda esta telenovela nos ha hecho hacer y hacer teorías de tantos misterios que esconde, ya veremos que sucede rumbo al final de vencer el pasado. Dime, ¿crees que caridad si sea mamá de Renata o la conoce y la lleva con ella? Cuéntame tu opinión en los comentarios, y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021.